Saludos, hoy os queremos presentar la Artemisa Bulgaris. Esta planta mejora las reglas dolorosas y evita la formación de quistes ováricos. Además, corrige los desarreglos hormonales en la mujer. Provoca la regla cuando ésta no aparece, abre el apetito y estimula los jugos digestivos y la bilis. Es una buena planta para eliminar los parásitos intestinales. Se usan las hojas y sus flores. Josenea, del campo a la taza. Suscríbete al canal.